Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash and Echo Show Parece que el Bugatti del Alfa ha hecho que varios boricuas se molesten, varios reggaetoneros Y uno de ellos es Anuel AA Que acaba de tirarle una puya bien fuerte al Alfa Que si a él le da la gana hace que el Alfa no cante de nuevo en Puerto Rico Creo que esta amenaza es muy fuerte para mi, no se como lo vean ustedes Pero aquí le dejo el video de la amenaza de Anuel hacia el Alfa Pero te lo estimo cabrón del mercado Y nada por qué me sacan diciendo que tuveo Porque sabes que tengo el poder pa' bajar po'le Porque si me sows a los coros lo crentan mas en Puerto Rico Que el Alfa no cante de nuevo Pero te lo estimo cabrón del mercado ¿Por qué me sacan diciendo que tuveo Porque sabes que tengo el poder pa' bajar po'le Que si me sacan los coros lo crentan mas en Puerto Rico Que el Alfa no cante de nuevo Qué sacanisco Gente así que ya tú sabes das en el co show